Vamos a comenzar hoy con el contenido de la unidad número 3, y voy a empezar con una introducción al contenido, tal vez como para que puedan llegar a entender un poco más qué es lo que estamos viendo y el hilo conductor de lo que vamos estudiando. Bueno, el derecho es un invento de un pueblo, el pueblo romano. Es el invento que utilizaron los romanos para regular la vida en sociedad. Es algo que nos legaron la República en su momento y luego el Imperio Romano. Este derecho romano, este sistema de regulación de conducta que es el derecho, luego de que cae el Imperio Romano de Occidente, hay un emperador que queda como emperador del Imperio Romano de Oriente, que es Justiniano, que tiene como metas en su gobierno el de recuperar los límites del antiguo Imperio Romano, y además de codificar todo el sistema jurídico romano. Y lleva adelante, no puede recuperar obviamente los límites del antiguo Imperio Romano, pero sí lleva adelante esta tarea de codificación del sistema jurídico. Él elabora un código, unas institutas y un digesto. Espérenme dos minutitos que voy a matar a las perras y ya vengo. Dos minutos. Espero que sentadas acá se porten un poco mejor. No lo creo. Bien. Entonces, Justiniano lo que hace es codificar el sistema jurídico romano dictando un código, un digesto y unas institutas. El código es la recopilación de las leyes, el digesto es la opinión de los doctrinarios, de los juristas sobre esas leyes, y las institutas son un manual de derecho. Ese código de Justiniano es recuperado en Italia y en lo que es la ciudad de Bolonia, que en la ciudad de Bolonia se crea la primera universidad europea, la más antigua, y comienza esta universidad con unos estudios de derecho que se hacen sobre ese código de Justiniano. Entonces aparece todo un grupo de pensadores, de investigadores, a los cuales se les llama glosadores, porque lo que hacen es con el código ir interpretándolo y esas interpretaciones que realizan las van anotando en el mismo código y por eso se llaman glosas. Glosas son notas que van realizando en el mismo código y que pueden ser al margen, interlineales, que van anotando. Bueno, la cosa es que todas esas glosas, hay un pegador que se llama Curcio, que las reúne, y las voy a matar, que las reúne y elabora la gran glosa de Curcio. Disculpen, están terribles hoy las perras y no permiten. Entonces, diríamos que este sistema jurídico inventado por los romanos, la primera vez que logramos que se codifique es durante la época que Justiniano está como emperador del Imperio Romano de Oriente. Bien, posteriormente a esto, y ya durante lo que es la Edad Media, en lo que es la Edad Moderna, el derecho se comienza a fraccionar, o sea, no tenemos un código, un sistema estructurado, sistematizado, reunido, y vemos que sobreviven durante la Edad Media el antiguo derecho romano a través de estas investigaciones realizadas en Bologna, también disposiciones de los señores feudales, disposiciones de la Iglesia, disposiciones de los emperadores, que también subsistían, nosotros tenemos durante toda la Edad Media lo que se llama un sistema político fraccionado, fragmentado. En el momento en el cual se pasa de la Edad Media a la Edad Moderna, lo que observamos es que una de las características de la Edad Moderna es la creación de los estados nacionales. Entonces, el poder pasa, sobre todo, más que nada, de estos señores feudales y de la Iglesia a lo que son los reyes, que se convierten en absolutos, bueno, toda la creación de los estados nacionales. Se siguen dictando normas que dictan los monarcas, y también siguen, no solamente las normas de los monarcas, sino todas las normas que venían de la antigua época medieval. Partes del derecho romano, normas de los comerciantes, etcétera, etcétera, etcétera. En el siglo XVIII, o sea, comienza toda la etapa del iluminismo. El iluminismo es todo un movimiento cultural que se desarrolla en los siglos XVII y XVIII y que tiene como objetivo, en el ámbito jurídico, el de otorgar certeza al ordenamiento jurídico. Esto, más nada, tiene como función al otorgar certeza, al limitar tanto el poder de los monarcas, como también de quienes aplican el derecho. O sea, si nosotros podemos lograr un sistema jurídico certero, estabilizado, sistemático, esto limita el poder de los gobernantes, de quienes necesitan las normas como de quienes las aplican. Este objetivo que percibió el iluminismo, en lo que es la Europa continental, trajo como consecuencia todo el proceso de codificación. El primer código que se dicta es el prusiano, en 1794, y luego comienza en France, Napoleón, dicta el primer código, el código de Napoleón que se conoce, que es un código civil de 1804, y luego se dictan otros códigos. En Inglaterra no se llega a este proceso de codificación, porque en Inglaterra, en general, o sea, los ingleses tenían más que nada, o sea, tienen un derecho de tipo jurisprudencial. En realidad, ellos tienen al poder judicial como quienes le ponen un límite al poder de los monarcas, quienes le dan certeza al derecho. Siempre estuvieron muy claro esto los ingleses, porque en 1215 comienzan con el tema de los labias corpus, que va en contra de las detenciones ilegales. O sea, para ellos, la ley es el poder que tiene el monarca de someter al pueblo. En cambio, el derecho es las resoluciones de los jueces, que son quienes, a través de sus disposiciones, aplican el derecho. Ellos tienen un sistema de derechos que se llama del common law, o derecho común, que en realidad, la principal fuente de las normas jurídicas es el precedente judicial. Es, si ustedes se ponen a mirar una película norteamericana, cuando están en un juicio, lo que buscan es el precedente, los repertorios de precedentes, que se adapte al caso que uno tiene que defender o resolver. En cambio, dentro del sistema continental romanista, la principal fuente de derechos es la ley, y además, sí, el proceso de codificación tuvo éxito. A partir del momento en que el sistema jurídico se codifica, la ciencia del derecho pasa a tener un objeto de análisis y de estudio. Antes no lo tenía porque el derecho era ideal, o no estaba sistematizado. Desde el momento en que el derecho expuesto por el hombre, dictado por el hombre, por eso se llama positivo porque expuesto, tenemos un derecho sobre el cual trabajar, investigar, analizar las relaciones que existen entre el derecho y la moral, etc. Y esto está relacionado, muy relacionado, con el derecho y el lenguaje. Porque a partir del momento en que se positiviza este derecho, es porque se formula, o se promula, o se da a conocer a través del lenguaje. Y es por esto que el tema jurídico es un objeto semiótico. Porque el lenguaje, y por eso es tan importante que nosotros tengamos en claro cuál es esta relación entre el lenguaje y el derecho, y podamos aplicar todos los conceptos del lenguaje al derecho, porque es un objeto semiótico. ¿Entienden? Bien. A partir del momento en que empezó todo el proceso de codificación, comienza todo el desarrollo de la ciencia del derecho, y además comienza esta concepción del derecho, que es una concepción positivista. ¿Quiénes son los primeros positivistas? Quienes comienzan a investigar y a analizar el derecho, distinguiendo entre el derecho que es, que es el derecho positivo, del derecho que debe ser, o el derecho ideal. Son Benham y Austin, que son dos ingleses. Benham intentó, en una polémica que tuvo con Blackstone, intentar codificar el sistema político inglés, lo que no logró. O sea, diríamos que la codificación dentro del ámbito del sistema de common law quedó con apoyos binarios, pero no se llevó a los hechos, diríamos. Pero es Benham quien comienza con esta distinción entre el derecho que es y que debe ser, él distingue entre una ciencia expositiva y una ciencia censoria, o sea, la expositiva, lo que sería la teoría del derecho, descriptiva, y que investiga el derecho que es, de lo que es la ciencia censoria, que estudia el derecho ideal, estudia el derecho como debería ser, estudia también lo que es la política de creación, porque indudablemente en la creación del derecho el tema de la valoración es muy importante, como de la aplicación. Y también quien tiene una posición similar es Austin, John Austin, que también distingue entre el derecho que es y el derecho que debe ser, con una distinción entre ambos. Si bien ambos hacen esta distinción, Benham se vuelca más al análisis de, no de la ciencia expositiva, sino de la censoria, porque además el sistema de derecho lo funda en una moral utilitarista, que es el principio de utilidad. Él considera que el derecho natural no existe, pero sí que existe una ética normativa sobre la cual se apoya al derecho, que es el principio de utilidad. En cambio, Austin se vuelca más al estudio de lo que sería la teoría del derecho, que la considera lógico-descriptiva, y es en realidad el creador, no creador, pero sí que comienza con el análisis del derecho, pero del lenguaje del derecho, una filosofía analítica, que es la que sigue el titular de cátedra, Jorge Rodríguez. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vimos, en la primera unidad, la relación entre el lenguaje y el derecho. En la segunda unidad, empezamos a analizar el concepto del derecho, y vimos los problemas que nosotros tenemos para poder dar un concepto de derecho único. Y nos centramos, en la segunda unidad, en la relación entre el derecho y la moral, entre el derecho y la coacción también, que en realidad es el nudo de las dos grandes concepciones, tanto la positivista como la justnaturalista, respecto al concepto del derecho. De acuerdo a cómo nosotros entendemos esa relación entre el derecho y la moral, vamos a estar en una o en otra concepción, que fue lo que analizamos en la unidad número dos. Bien, ¿qué vamos a analizar ahora? Lo que vamos a analizar ahora es específicamente el tema de la norma jurídica, pero la norma jurídica como el elemento que nos va a permitir diferenciar entre distintos órdenes normativos. Porque hay distintas formas de regular conductas. La moral es un orden normativo, porque regula conductas. Y el derecho también es un orden normativo, porque regula conductas. Ahora, si nosotros tenemos una posición positivista y queremos diferenciar entre ambos órdenes, tenemos que ver cómo caracterizamos, cómo individualizamos al sistema jurídico y lo distinguimos de lo que es el sistema moral. Y una de las formas que tenemos de individualizar lo que es el ámbito jurídico del ámbito moral, es a partir de unas posiciones que se llaman criterios reductas y que nos dan un modelo simple de derecho, que son aquellos que lo que hacen es caracterizar a la norma jurídica, encontrar cuál es la diferencia en la norma para que esa norma no sea una norma moral, sino que sea una norma jurídica, encontrar una característica única, una estructura única, y a partir de esa norma, a la cual caracterizamos como jurídica, que tiene una estructura única, vamos a individualizar al sistema jurídico, que va a estar conformado en su totalidad por esa norma que tiene una estructura única. A quienes sostienen esta posición, quienes parten de la individualización del sistema jurídico, a partir de la caracterización de la norma jurídica, son aquellos que se enrolan en un criterio de tipo reduccionista del sistema, y nos dan un modelo de sistema simple. ¿Por qué simple? Porque está formado por normas que tienen una estructura única. En cambio, quienes parten para identificar al sistema de características que tiene que tener ese sistema, que pueden ser la coacción, que pueden ser la institucionalización, que luego vamos a ver, y una vez que individualizan al sistema, lo que esté dentro del sistema pasa a ser jurídico, sea una norma que tenga la estructura de una prescripción, o sea una norma que tenga la estructura de una norma técnica, o que tenga la estructura de una norma determinativa, pero si está dentro de un sistema al cual nosotros identificamos como jurídico, pasa a ser esa norma jurídica por integrar ese sistema, independientemente que tenga diferente estructura. ¿Me entienden esto? ¿Entienden esto, chicos? Bien. Entonces, ¿a quiénes podemos nombrar o identificar como autores que se enrolan en lo que se llaman teorías imperativistas del derecho, o teorías reduccionistas del derecho? Tanto Benham como Austin y como Kelsen son autores que se encuadran, que entran dentro de estos autores que identifican al sistema de acuerdo a una estructura única de la norma jurídica. Por eso se llama reduccionistas, porque reducen a la norma una estructura única. Benham y Austin tienen muchas similitudes en cuanto a la caracterización de la norma. Ambos consideran que la norma jurídica es un mandato emanado de un soberano. Tienen diferencias. Las diferencias están dadas en que en Benham él considera que el soberano, la soberanía puede ser parcial y además puede estar limitada. Además, también Benham incluye dentro del sistema jurídico al derecho constitucional, que Austin lo pone fuera del derecho constitucional. Lo ponen fuera del derecho a las normas constitucionales. Y también hay una característica de Benham, porque Benham dice que el soberano puede dictar no solamente mandatos, sino que puede dictar prohibiciones y también puede dictar permisiones o permisiones de abstenerse. O sea que tiene diferentes formas. O sea, permite normas, no solamente que ordenan o que prohíben, sino normas que permiten. Y también Benham es uno de los autores que comienza, diríamos que es, quien pone, diríamos, las bases de lo que luego va a ser una lógica de óptica, porque él comienza a analizar estas relaciones entre lo que es la obligación, la prohibición y la permisión dentro de lo que son los diferentes tipos de normas jurídicas. Entonces, para él, para él y también para Austin, ellos se manejan con una serie de conceptos que consideran fundamentales, que son el concepto de mandato, el concepto de soberano, el concepto de deber, y el concepto de sanción, que para ellos es muy importante. Respecto a Austin, bueno, ya adelante, que también para Austin las normas son mandatos, son una subespecie de mandatos, y específicamente son una subespecie de mandatos de tipo general, que además contienen una determinada sanción. Para Austin, diríamos, son normas que integran el derecho a los mandatos generales, emanados de un sano en forma directa o indirecta, y también, si bien no son exactamente mandatos, se considera que están dentro del derecho aquellas normas que son explicativas de alguna norma, o sea, que serían una interpretación auténtica, también considera que entran dentro del derecho aquellas normas que son permisiones, independientemente, porque dice que una permisión en realidad es si vos le permites algo bien, alguien va a tener una obligación, un mandato de, diríamos, de respetar esa permisión. Y también, disculpenme que me perdí un poquitito. Y también incluye dentro de lo que son las normas que integran un sistema jurídico a las normas sin sanción. O sea que son estrictamente normas jurídicas para Austin los mandatos generales emanados de un soberano que contienen una sanción. Pero también integran el sistema aquellas normas que permiten, aquellas normas que explican y aquellas normas que no tienen sanción. Bien, esto es lo que formaría parte de lo que es el sistema. Para Austin es además existe una correlación entre mandato y deber. O sea, Austin son conceptos correlativos. Si alguien se tiene, o sea, si hay un mandato hacia alguien para que cumpla algo, indudablemente esto implica un deber de esa persona. Siempre que hay un mandato está, diríamos, la creación de un deber. Hay una relación entre estos dos conceptos. Y para finalizar, ¿qué es una persona soberana? Soberano, tanto para Benham, aunque es más fuerte el concepto de soberano en Austin, ya les dije que en Benham puede existir una soberanía parcial o con limitaciones. Una persona es soberana cuando recibe un hábito de obediencia por parte de la comunidad y en la Suez no le debe obediencia a nadie. Eso es una persona soberana. Bien. Entonces, redondiemos. Dentro de las posiciones reduccionistas o teorías imperativas del derecho están Benham y Austin, quienes además son cobrados los primeros positivistas, los primeros que comienzan a distinguir entre el análisis de lo que es el derecho que es, de lo que es el derecho que debería ser o el derecho ideal. También dentro de las posiciones reduccionistas está Kelsen. Kelsen es importante tener en cuenta una serie de características de lo que es su teoría. Kelsen intenta elaborar una teoría pura del derecho, una ciencia del derecho pura. Para eso realiza dos purificaciones de lo que es las ciencias de la naturaleza y de lo que es la axiología. Respecto a la purificación respecto de los valores está dado por el hecho que él tiene una posición de meta ética escéptica. Ese es su fundamento positivista además. Él dice que existe una distinción entre lo que es el mundo de ser y lo que es el mundo del deber ser. El mundo de ser es el mundo de la naturaleza, es el mundo que se mueve por las leyes de causa a efecto y en cambio el mundo del deber ser es el mundo de la conducta, es el mundo que se mueve con una relación de imputación, o sea que a una determinada conducta se imputa un determinado acto y esto es una creación humana, o sea que en el mundo del deber ser la ley que rige es la ley de la imputación a una determinada actos imputados, o sea que conductas es un determinado acto. Él dice que además entre el mundo del ser y el mundo del deber ser existe un abismo lógico porque nosotros no podemos derivar lógicamente de premisas del ser una conclusión en donde nos encontremos con una conclusión donde está incluido el deber ser porque el deber ser lógicamente no está contenido en las premisas de las cuales partimos y por ende lógicamente esta derivación es una derivación que es lógicamente incorrecta. Kelsen además hace una distinción entre lo que es un acto que tiene lo que es el sentido subjetivo de un acto y el sentido objetivo de un acto. Él dice que todo acto humano acto fáctico nosotros podemos hacer una descripción informativa de ese acto pero también podemos darle un significado de tipo jurídico. Por ejemplo si nosotros observamos un procedimiento legislativo en donde se debate la sanción de determinada ley este proceso legislativo lleva a la aprobación de esa ley nosotros tenemos un análisis descriptivo que es todo el proceso todo lo que se discutió todo lo que se debatió y luego tenemos el sentido objetivo de todo ese proceso legislativo que es el producto que es la ley. entonces dentro de lo que es el mundo jurídico nosotros lo que tenemos de lo que es un acto de voluntad que es algo subjetivo tenemos algo que se desprende de ese acto de voluntad y que tiene un sentido objetivo que es el producto el significado que se le da a ese acto de voluntad. Una norma jurídica y esto es importante si bien la creación de la norma jurídica es a través de un acto de voluntad subjetivo de una persona o de un grupo de personas una vez que esa norma es sancionada es promulgada se independiza de la voluntad subjetiva que la creó y mantiene su vigencia su validez su razón de ser jurídica a través de no la voluntad de la persona que la creó sino a través de algo que él llama validez o sea si bien la norma es una creación humana y nace de un acto de voluntad una vez que nació que se promulgó se independiza y mantiene mantiene su fuerza en lo que él llama el concepto de validez en el ámbito jurídico que se describe a la validez o diríamos define a la validez como la pertenencia de una norma a un determinado sistema jurídico como la existencia específica de una norma y en Kelsen una norma como existencia es válida cuando fue creada de acuerdo al procedimiento y al órgano que el sistema jurídico establece esto quiere decir que un acto cualquier acto pasa a tener un sentido objetivo jurídico cuando nosotros cualquier conducta humana la podemos subsumir una norma válida que ha sido creada de acuerdo al procedimiento y al órgano que el sistema jurídico al cual pertenece establece luego vamos a volver a analizar específicamente el sistema jurídico los diferentes sentidos del término validez porque para los yus naturalistas el concepto de validez que ellos brindan es un concepto normativo los yus naturalistas dicen que una norma es válida cuando es obligatorio que se cumpla lo que ella establece porque se encuentra justificado moralmente el contenido de esa norma bien entonces volviendo a Kelsen Kelsen hace elabora una teoría del derecho a la cual se llama pura que la separa de las ciencias de la naturaleza y que la separa también de la teología jurídica él dice que la ciencia del derecho es una ciencia pura que se ocupa estrictamente del análisis del sistema jurídico todo lo que es la creación de una norma las razones que llevan a la creación forma parte de lo que es la política jurídica y todo lo que es la aplicación en donde también la aplicación entra a tallar nuevamente el tema de las razones y de los valores tampoco forma parte del derecho sino que es algo que forma parte de lo que es la interpretación jurídica que no entra dentro de lo que es su teoría pura del derecho tanto lo que es la creación como la aplicación del derecho quedan fuera del análisis de lo que es su ciencia del derecho pura bien entonces volviendo a la caracterización de la norma jurídica que es para que se una norma jurídica una norma jurídica es un juicio del deber ser y es concretamente esa norma jurídica el sentido objetivo de un acto de prescribir o sea él distingue entre lo que es el sentido subjetivo de lo que es el sentido objetivo terminado él dice que toda norma jurídica tiene diferentes ámbitos de validez en una norma jurídica una norma tiene un ámbito de validez material un ámbito de validez personal un ámbito de validez temporal y un ámbito de validez espacial el ámbito de validez material está relacionado con la conducta o acción que regula la norma sería el contenido al cual se referencia Fonray el ámbito personal son las personas a las cuales está dirigida la norma sería sujeto normativo un Fonray el ámbito espacial y el ámbito temporal están relacionados con el tiempo y el espacio en el cual se aplica la norma y está relacionado con la ocasión de Fonray generalmente las normas se dictan para tener vigencia en el territorio estatal y generalmente las normas se dictan para tener vigencia a partir del momento en el que son dictadas hacia adelante la retroactividad solamente se da en forma excepcional porque es una garantía del estado de derecho el tema de la retroactividad de las leyes pero en algunos supuestos una norma puede tener vigencia hacia el pasado ya sea por ejemplo deja sin efecto una determinada conducta ilícita por ejemplo ya no es más delito el adulterio saben ustedes que el adulterio en un tiempo era delito era un delito penal en este caso borra la ilicitud de conductas que se hubieran realizado pero en general las normas se dictan hacia adelante para regir a partir de su sanción y para los hechos futuros bien vamos mirándonos por deber jodido bien bueno siguiendo con Kelsen cómo caracteriza Kelsen a la norma jurídica qué es lo que hace que la norma jurídica en Kelsen sea jurídica ya dijimos que para eso es un juicio del deber ser y que una norma hace sentido objetivo de un acto de prescribir pero para Kelsen una norma jurídica tiene que tener un contenido específico para hacerlo y este contenido específico es que tiene que contener un acto coercitivo tiene que contener una coacción si la norma no tiene una sanción no es para Kelsen una norma jurídica este es el elemento distintivo para él o sea Kelsen analiza y dice que existen distintas técnicas de motivación de conductas hay técnicas de motivación de conductas que son directas o sea la norma es una técnica de motivación de conductas obviamente porque regula conductas y trata de motivarlas en un sentido u otro pero hay diferentes técnicas para hacerlo por ejemplo hay una técnica de motivación de conductas directa que simplemente la norma establece que es lo que se debe hacer nada más porque esa es la técnica que utiliza la moral las normas de la moral son normas que establecen lo que se debe hacer que es lo correcto y nada más en cambio las técnicas de motivación indirectas son aquellas que en realidad no dicen directamente lo que se debe hacer sino que inducen a hacer lo correcto a través de por ejemplo aplicar una sanción para la conducta que consideran incorrecta y de esa manera desalentarla para que la persona realice la conducta correcta también es una forma indirecta de motivar conductas los premios o sea dar un premio es una manera indirecta de motivar a que una persona realice una determinada conducta pero generalmente las técnicas de motivación indirecta se apoyan no tanto en premios sino en sanciones independientemente de eso cuando nosotros establecemos un premio para una determinada conducta por ejemplo un descuento en el pago de impuestos si lo pago todos juntos si lo pago generalmente esto establece indirectamente una sanción para quien de repente no ante una persona que cumple con la conducta y se lo debe premiar si la autoridad no lo premia entonces esa autoridad va a ser sancionada por no cumplir el premio que se le debía otorgar a la persona que cumplió con la conducta adecuada para recibir ese premio entonces si nosotros tenemos en cuenta cómo funciona el derecho el derecho en realidad es una técnica de motivación de conductas indirecta ¿por qué? porque motiva las conductas especialmente a través de aplicar sanciones esas sanciones son además sanciones que las aplican a autoridades positivas porque por ejemplo la religión también aplica sanciones pero generalmente son aplicadas por una autoridad trascendente una autoridad divina y además otra de las características que tienen que tienen las normas jurídicas es que si la zona no cumple con la conducta adecuada y se le aplica la sanción y tampoco cumple con la sanción la sanción puede ser aplicada coactivamente o sea prevé la posibilidad de la aplicación mediante la fuerza y el tema del monopolio de la fuerza estatal es algo que comienza con la creación de los estados nacionales el tema de la utilización de la fuerza por parte del estado para poder lograr que se cumplan con las leyes que el estado establece este es algo que nace el tema de la posibilidad de utilizar la fuerza como un monopolio de los estados nacionales y que subsiste hasta la actualidad entonces tenemos que las normas jurídicas son una técnica de motivación indirecta de conductas porque establecen sanciones esas sanciones son aplicadas por autoridades positivas son inmanentes prevén además la posibilidad de ser aplicadas por la fuerza en caso que sea necesario o sea que son coactivas y además se encuentran estas sanciones socialmente organizadas porque nosotros tenemos un sistema jurídico que sistematiza el tema de qué tipo de sanciones tiene un determinado estado o sea que se encuentran además socialmente organizadas y esto son las normas jurídicas ¿entienden? entonces para Kelsen una norma jurídica es aquella que contiene necesariamente una sanción y si bien a veces aparece en el sistema jurídico porque él lo advierte que hay normas sin sanción él dice que en realidad cuando nos encontramos con una norma sin sanción como pueden ser las normas constitucionales o como pueden ser algunas normas del derecho civil o el derecho administrativo o el derecho comercial dicen que en definitiva no son normas sino que son partes de normas en donde necesariamente en algún momento tiene que aparecer una sanción por ejemplo dentro del ámbito civil o del ámbito comercial la ejecución forzada de bienes es una sanción cuando existe un incumplimiento contractual la persona ante el incumplimiento contractual y ante una sentencia en contra no cumple con lo que se establece entonces se lo puede aplicar la sanción que es la ejecución forzada de bienes para hacer efectivo determinada sentencia o incumplimiento contractual entonces dice que en definitiva siempre tiene que aparecer en algún lugar una sanción para que realmente nosotros podamos considerar que nos encontramos ante una verdadera norma jurídica las normas y sanción son partes de normas jurídicas en donde en algún momento tiene que aparecer una sanción bien a su vez cuál es la estructura que que el se le otorga a las normas jurídicas es considera que las normas jurídicas la estructura es un juicio del deber ser pero que las normas generales que emanan del parlamento son en definitiva tienen la estructura de un juicio hipotético en donde tenemos un antecedente que se debe dar la conducta que se debe cumplir para que en el consecuente se aplique la sanción por ejemplo una norma jurídica típica es altematare debe ser prisión o reclusión de 8 a 25 años esta es la verdadera norma jurídica pero dice que también hay normas jurídicas que tienen que no son hipotéticas sino que son categóricas ejemplos de las normas categóricas son las sentencias judiciales en donde se condena específicamente una persona o sea es la condena específica cumplir con una determinada condena en donde no está supeditada a una determinada condición también las normas particulares que dicta el parlamento cuando por ejemplo le otorgamos una pensión a una determinada persona una pensión contributiva es una norma particular y es una norma categórica pero en general las normas tienen la estructura de un juicio apotético las normas generales en donde tenemos un antecedente y tenemos un consecuente y a esta la llama Kelsen normas primarias y la llama normas primarias porque son las verdaderas normas jurídicas porque son aquellas que contienen una sanción a su vez Kelsen dice que de las normas primarias de las normas primarias hipotéticas nosotros podemos deducir lo que es la conducta correcta el deber jurídico esto se hace nosotros podemos deducir de la estructura a través de una derivación de tipo lógico si nosotros tenemos una conducta que es al que matare podemos deducir de esa conducta la conducta opuesta que es no matar y esa conducta opuesta es el jurídico el deber jurídico no está en la norma primaria el deber jurídico aparece en una norma secundaria que es una derivación de la norma primaria esa norma secundaria se llama norma secundaria porque para Kelsen no diríamos no es una norma jurídica es una mera derivación no tiene importancia puede estar o puede no estar pero la verdadera norma jurídica es ella que contiene el acto coercitivo también de la norma secundaria después ustedes lo van a analizar con el doctor Gambini porque se van deduciendo todos los conceptos jurídicos nosotros el deber jurídico es la conducta opuesta al acto jurídico que aparece en una norma primaria y a su vez del deber jurídico nosotros podemos deducir el derecho subjetivo que es el correlato de un deber jurídico a su vez nosotros de los ámbitos personal material y de la sanción podemos ir derivando el resto de los conceptos jurídicos básicos por ejemplo nosotros la responsabilidad en Kelsen es hay diferentes definiciones o conceptos de responsabilidad pero en Kelsen una persona responsable cuando es susceptible de ser sancionada o sea la responsabilidad está directamente relacionada con el tema de la sanción el acto antijurídico a su vez es el antecedente por supuesto van a verlo de el acto de la sanción que aparece en una determinada norma jurídica a su vez también de la mito personal nosotros que es el sujeto de la norma nosotros podemos derivar los conceptos de capacidad competencia e imputabilidad o sea que nosotros de la estructura que nos da Kelsen de la norma jurídica y partiendo del concepto primario que es el concepto de sanción en Kelsen podemos derivar el resto de los conceptos jurídicos fundamentales del derecho que se encuentran todos directo o indirectamente relacionados con el concepto de sanción que es el concepto primitivo primario en Kelsen entonces la clase de jueves lo que vamos a ver son otros criterios de norma jurídica sobre todo partiendo de la crítica que le hace dejar al criterio reduccionista y de allí vamos a comparar la caracterización de reglas jurídicas en Hart y también la crítica que Working le realiza la distinción entre principios y reglas por hoy terminamos entonces lo que hemos visto son los criterios reduccionistas de normas jurídicas que intentan individualizar un sistema jurídico a partir de la caracterización de la norma jurídica al cual le dan la reducen a una estructura única dentro de los autores que se encuadran dentro de este criterio reduccionista vimos a Benjam y a Austin que son similares en cuanto consideran que las normas son mandatos generales emanados de un soberano y a Kelsen en donde vimos que él considera que una norma jurídica es aquella que contiene un acto coercitivo y esta característica de la coerción esta característica de contener una determinada sanción es lo que distingue a las normas jurídicas de otro tipo de normas son normas porque son técnicas indirectas de motivación de conducta porque están o sea son inmanentes porque están dictadas por una autoridad positiva porque tienen la posibilidad de recurrir al uso de la fuerza y porque se encuentran socialmente organizadas hay tantas normas jurídicas en que el sanciones existan dentro de un determinado sistema jurídico qué preguntas qué dudas tienen profe este tema lo trata de lleno el doctor Rodríguez y esto el criterio reduccionista lo trata perfectamente Rodríguez si ustedes quieren más que nada esta caracterización la pueden ver de él y si les quedan dudas pueden tranquilamente ver también normas jurídicas Nino que también lo explica muy bien la de Kelsen si les queda una duda lo explica muy bien doctor Rodríguez la verdad que es muy clarito no presenta mayores dificultades son un par de páginas en la clase que viene vamos a ver la crítica al criterio reduccionista a partir de la crítica que realiza JAR vamos a ver además cómo caracteriza las reglas JAR y cómo working critica porque tanto JAR como working nos van a dar modelos de sistemas jurídicos complejos o sea los criterios reduccionistas nos dan un modelo simple porque el sistema jurídico está conformado por normas con sanciones o por mandatos generales en mandatos de soberano en cambio tanto JAR como working nos dan un modelo de sistema complejo la simpleza o la complejidad está dada por la cantidad de elementos que tiene el sistema o sea como JAR considera que hay distintos tipos de reglas que integran un sistema no solamente las primarias sino las reglas secundarias el sistema es un sistema complejo porque tiene reglas primarias y reglas secundarias para working el sistema es aún más complejo porque además de tener las reglas primarias y secundarias que describe y caracteriza JAR tiene principios entonces es aún más complejo en realidad la el tema que se plantea acá y es simple y lo que vamos a ir analizando es que con el nuevo concepto con el constitucionalismo moderno en donde las constituciones son constituciones en donde el tema de los valores pasa a ser prácticamente muy importante y cada vez más más central y en donde el concepto de Estado de Derecho es un concepto valorativo normativo el tema el tema está en cómo explicamos la relación entre derecho y moral y cómo cómo hace el positivismo jurídico para tratar de explicar esa relación y para tratar de dar una caracterización del sistema jurídico que sea una caracterización que coincida con la realidad ¿me entienden? porque en la realidad los jurídicos contienen reglas y contienen principios este es el tema entonces hay que explicar cómo funciona eso porque es así o sea a partir de la segunda mitad del siglo XX el naturalismo avanza y se positiviza y es receptado en los sistemas jurídicos el sistema jurídico no es nada más que un sistema que regula conductas es un sistema que regula conductas pero que las tiene que regula con una justificación de esa regulación de tipo valorativo y en donde lo que tiene que hacer en esa regulación es principalmente defender los derechos humanos entonces bueno tenemos que explicar cómo funciona eso y tenemos que ver cómo identificamos al sistema jurídico bien este es el tema diríamos central de lo que estamos discutiendo por eso es un poco como que se borra la distinción entre positivismo y es naturalismo con la situación real y actual de cómo son los sistemas jurídicos en la actualidad ¿entienden? otra pregunta ¿estamos bien? nos podemos ir las perras se calmaron gracias a Dios disculpen las monedas con las perras un poquito bueno bueno chicas los veo chicas y chicos los veo el jueves donde vamos a ir a ver la crítica a la posición reduccionista a partir de Hart y la crítica a Hart de Working y ya después los dejo con el doctor Gambini que específicamente se va a referir a conceptos jurídicos básicos chau 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 profe nos vemos gracias hasta luego